Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sillanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miró el fruto del cerebro humano, cuando vio el bueno tan lejos del malo, cuando miró el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida Vamos a recibir, con fuertes aplausos, a la compañía juvenil Danzas Fe y Alegría, dirigida por el profesor Félix Lacruz. Tambor, fuego y candela. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego y candela, tambor que suena en mi tierra. ¡Suscríbete! 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 Tengo mi velero negra, no tengo a la niña en la, y tan solo porque espero, para irme a navegar. Tengo mi velero negra, no tengo a la niña en la, y tan solo porque espero, para irme a navegar. Yo que siempre te esperaba, cerca de la mar serena, con tus preciosos homazos, y tu hermosa piel canela. Yo que siempre te esperaba, cerca de la mar serena, con tus preciosos homazos, y tu hermosa piel canela. Tengo mi velero negra, no tengo a la niña en la, y tan solo porque espero, para irme a navegar. Tengo mi velero negra, no tengo a la niña en la, y tan solo porque espero, para irme a navegar. Danza Black con sabor a caña, dirigida por la profesora Karen Sánchez y su pieza Belero. Muchísimas gracias. Bien, mi gente, ya casi estamos llegando al final por esta noche. Quiero reiterar la invitación, porque todavía queda mucha programación en el marco de esta festividad, a Nuestra Señora de Coromoto. Este día, lunes 31 de enero, estaremos en este escenario, con la Academia de Canto y Baile de Joropo, La Bandola, dirigida por el profesor Adán Hernández. Recuerden, 6 de la tarde estaremos aquí. Luego, el día martes, a las 6 de la tarde, estaremos allí en el Jardín de la Gobernación del Estado, con la tradicional paradura del niño. Ustedes no se lo pueden perder. Y el día miércoles, 8 y media de la mañana, vamos a esperar aquí, a la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto, que viene desde Tucupide. Nosotros vamos a disfrutar todo ese día con ustedes. Que se sienta ese calorcito humano, ese calorcito guanareño, portugueceño, aquí, en la Plaza Bolívar, en nuestra Basílica Catedral. Quiero también reiterar nuestro agradecimiento al Monseñor José de la Trinidad Valera Angulo, gracias por estar con nosotros. Y al Padre Joel Briseño, gracias por brindarnos este escenario para todos nuestros artistas, que van a estar aquí mostrando este gran trabajo. Que no importa que haya existido una pandemia, aquí nuestras agrupaciones artísticas, nuestras instituciones deportivas, toda nuestra gente que hace vida en la ciudad capital, sigue activa por allí, en algún rinconcito de nuestro municipio guanareño y de nuestro Estado portuguesa. Bienvenidos siempre a ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias también en nombre del Gobierno Bolivariano del Estado portuguesa, nuestro gobernador primitivo sedeño, el alcalde Oscar Novoa. Gracias también por ese gran apoyo siempre. Gracias en nombre de la Corporación Portuguesa de Turismo, del Instituto de Cultura y de todas esas agrupaciones también o instituciones que quieran sumarse, formar parte de esto, nuestras puertas están abiertas para recibirles a cada uno de ustedes. Ya para cerrar, con aplausos, vamos a recibir a la compañía Dancéis dirigida por la profesora María de Colmenares. Ellos traen tambor veleño. Gracias. 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 GraciasUN desde el épisode al center deledaño de productor dancístico guanares, gracias a los directores de todas las agrupaciones que en esta noche, tarde-noche, nos han acompañado acá, bailando, a nuestra señora de Coromoto. Parece que, gracias a ustedes, mamá, papá, a los tíos, a los hermanitos, a los vecinos, que también se sumaron a esta bonita programación. Invito hasta acá al Monseñor José de la Trinidad Valera Angulo, que tiene una palabra para ustedes. ¡Viva la Virgen de Coromoto! ¡Viva Guanave! ¡Viva Portuguesa! ¡Viva Venezuela! Esta noche, al culminar ya el día, la iluminación del sol y el encuentro nuestro, no puedo dejar de hablar dos palabritas de agradecimiento. En primer lugar, a Dios, que nos permite utilizar estos espacios para recordarnos que Venezuela es un corazón. Si nosotros miramos con detenimiento, el mapa de Venezuela es un corazón, con una inmensa comunicación con el mundo a través de los mares, a través de muchas cosas, pero es un corazón, y el corazón es para amar. Y viendo la participación de estos jóvenes, que han sido dirigidos y formados por gente adulta, que ama a Guanare, no me queda sino decir que en Guanare hay una iglesia que camina, una iglesia que avanza, una iglesia que entiende los valores humanos fundamentales. Dios me les pague a quienes hicieron posible esta presentación. Dios les pague a las familias de todas estas jovencitas y jovencitos que estuvieron acá, dando lo mejor de ellos para que nosotros sintamos que sí hay vida en Venezuela, que sí hay vida en Portuguesa y que sí hay vida acá en Guanare, que esta es una ciudad de una cultura muy recia, muy bonita, muy agradable. Aquí no valen los gritos y las cosas, sino que es la convivencia pacífica, el saludo gentil y el encuentro generoso entre todos. Ahí tienen catedral. Por favor, preparen las manos, suelten lo que tengan por ahí, y vamos a reconocerle a quienes pintaron catedral un bello aplauso de agradecimiento. Dios les pague. Entonces, tenemos una catedral que pudiéramos decir que está estrenando, que va a estrenar para el 2 de febrero esta pintura que se le ha colocado. Yo me atreví a decirle a algunos de los que participaron en este trabajo inmenso que había que darle otros colorcitos. Entonces, ustedes van a ser los mensajeros para que surjan los recursos a ver si terminamos de embellecer la catedral de Guanare. Les recuerdo que lo he dicho varias veces aquí en la predica, en la catedral, un sacerdote conocedor de arte y conocedor de todas las catedrales de Venezuela me dijo, Trino, cuando me nombraron obispo para acá, para Guanare, me dijo, Trino, vas a tener la catedral, no la más grande, no, no es la catedral más grande, pero es la catedral más bella de Venezuela, es la catedral más linda de Venezuela, es la catedral que tiene una armonía y un gusto tales que provoca entrar y hacer oración a Dios, pedir por la familia, pedir por los vecinos, pedir por la convivencia ciudadana. En segundo lugar, quiero decirles, es necesario apoyar muchísimo a los jóvenes, hay muchos mensajes negativos que si hay demasiada gente de Venezuela afuera, que esto no tiene sentido y tal, ellos tienen derecho a vivir, la juventud tiene derecho a ser feliz, la juventud necesita ser feliz, porque si la juventud no nos trae felicidades, ya nosotros los mayores ya pasamos por ese camino hace días y ya medio recordamos cuáles fueron nuestros motivos de alegría. Hay que brindarles seguridad, hay que brindarles amistad, hay que brindarles cariño y enseñarlos a respetar cada día más a los adultos y a los niños. En tercer lugar, la unidad de la familia. Vamos a celebrar el día de la Santísima Virgen María de Coromoto, ella no está sola nunca, ella está siempre como Sagrada Familia, Jesús, José y María. Entonces vamos a procurar nosotros llevar ese mensaje a todas partes de que la mejor preparación se realiza en la familia. La mejor preparación para el 2 de febrero es santificar la familia, bendecir la familia, perfeccionar la vida en familia, mejorar nuestras relaciones en familia. Por eso en esta noche les voy a dar una bendición bien bonita, bien agradable. Yo vengo de una familia no tan larga, no somos muchos, pero bueno, así quiso Dios. Apenas nacimos nueve en mi casa. De los nueve nos criamos ocho. Cuatro hembras, cuatro varones. Y sobrinos y resobrinos muchos. Entonces, viendo yo a mi familia y viendo las familias bellas de estos jovencitos y jovencitas que estuvieron agradándonos la tarde a todos nosotros, vamos a pedirle a Dios que haya oportunidad de que descubramos en la familia la fuente de la felicidad de toda persona, la fuente de alegría, de encuentro, de encuentro con nosotros mismos para darle a los demás. Que Dios les bendiga a su familia, que Dios santifique a su familia y que haga de ella el centro de la existencia de los jóvenes con mucha esperanza en el futuro, con mucha realización del presente y con mucha purificación del corazón y purificación de la mente para que puedan edificar un país como todos anhelamos. No entro en consideraciones de cuánta gente falta en Venezuela y cuántos años y cuántos quedamos, sino solamente decirles, Venezuela es una gran familia y esa familia está bendecida por la Santísima Virgen María de Coromoto, de la cual nosotros somos los responsables, no solamente el Obispo, sino toda la diócesis de Guanare. Nos ponemos de pie para una oración acá al frente de la Basílica Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad y misericordia, tú eres grande y tú has querido que en esta noche nosotros bendigamos tu nombre a partir de la celebración de María Virgen de Coromoto. La enviaste para que presidiera nuestra conformación como país. La enviaste para que formara en nosotros la idea y la imagen y la presencia de una familia recia, bonita, limpia, agradable. Señor, te pedimos disculpas por cualquier falla, pero también te entregamos un corazón dispuesto a mejorar en todo momento. Pedimos como regalo, Señor, que en este 2 de febrero tengamos un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu de bendecir tu nombre y bendecir el nombre de Venezuela que tanto necesita de ti, pues eres santo y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora a la Santísima Virgen María de Coromoto todos con los brazos en alto vamos a decir Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios de bondad y misericordia, dignas de bendecir a los organizadores de esta velada tan bonita, a los maestros que prepararon a los jóvenes, a los jóvenes que participaron en sus bailes alegres y festivos, y a toda esta comunidad que ha acompañado esta actividad tan bella, bendícelos para que cada día crezcan en amor a ti, en amor a Venezuela y en amor a la Iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y los acompañe siempre. Amén. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Guanabe! ¡Viva! ¡Viva Portuguesa! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Coromoto! ¡Viva! Amén, amén. Muchísimas gracias, Monseñor José de la Trinidad, Valera Angulo, gracias, Padre Joel Briseño, gracias a ustedes, respetable público, a nuestras niñas, nuestros niños, a esa juventud, a esos adultos que nos acompañan en cada rinconcito. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga, vayan tranquilos a sus hogares y sigan disfrutando, sigan teniendo ustedes una excelente noche. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.